En América Latina, entre las dictaduras necias y perversas, las democracias de fachada y las pocas que se salvan, en estos momentos, Guatemala se parece cada día más a Nicaragua y a Venezuela. La buena noticia es que el 14 de enero de 2024, esto cambiará. En México, AMLO está gastando en populismo puro y duro para comprarse la próxima elección. ¡Cuidado, mexicanos! En Bolivia, el narcoexpresidente Evo Morales, en lugar de estar en alguna cárcel como corresponde, pretende volver al poder después de un intento de anular las elecciones de 2020, cuando el pueblo lo echó del país y se fue a esconder a México. Luis Arce, su expupilo, hoy presidente y peleado a muerte con Evo, se disputa el primer puesto para dirimir quién le ha hecho más daño a Bolivia, donde los casos de acoso y violencia política aumentaron un 8% entre 2022 y 2023. Y se estima que hay cerca de 300 presos políticos. Sobresalen en Bolivia, el encarcelamiento de la expresidenta Yanín Áñez, la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el constante hostigamiento y persecución contra el líder opositor, expresidente y, ojalá pronto, futuro presidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, la voz más crítica contra el gobierno del MAS y contra los gobiernos corruptos, populistas y autocráticos del mundo. En Venezuela, la tiranía de Nicolás Maduro, engañando con su disposición a realizar elecciones, luego de que María Corina Machado arrasara en las elecciones primarias de la oposición con el 92% de los votos, intensificó su represión contra críticos, disidentes y casi todos los venezolanos, pero en especial contra los miembros de la Comisión Nacional de Primarias y contra el círculo cercano a María Corina. Maduro es un tirano narcotraficante, matón, cobarde y corrupto, y sus días están contados. La libertad y la democracia esperan que sea pronto. El último eslabón de los gobiernos autócratas y corruptos es el secuestro del sistema de justicia. La noticia del mes la produce el circo de bandidos que tienen montado en Guatemala, donde un ministerio público formado por monigotes y jueces comprados, sicarios de la justicia, bajo las órdenes del presidente que va de salida, intenta dar un golpe de Estado, anulando las elecciones libres y democráticas en las que ganó el sociólogo Bernardo Arevalo, y quien gobernará de enero de 2024 a enero de 2028. Les guste o no les guste a algunos grupos de despistados, mercenarios y radicales. La deriva autoritaria y criminal que sufren la mayoría de las democracias en América Latina tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones del Estado, con la acumulación de poder en manos de reducidos grupos de mafiosos o de un líder déspota, mesiánico, normalmente criminal y con la indiferencia ciudadana. Las presidencias de la calle Pou en Uruguay y de Abinader en República Dominicana y las victorias de Novoa en Ecuador y de Milei en Argentina son motivo de esperanza. Y son precisamente la democracia y la libertad las que les demandan que sean exitosos, pues sus presidencias son el estandarte de los valores de Occidente, los únicos que han desarrollado naciones a través de la historia.